Estamos trabajando, como bien dijiste, en caminos rurales, sobre todo en alteo y compactación de los mismos. Son caminos que hacían muchos años que no se trabajaban estructuralmente. Tenían un problema de que los renuevos habían ganado sector de zanja, donde debe ser el normal escurrimiento de las aguas, y empezaban a correr por arriba del camino. Eso hizo que la erosión llevase los distintos caminos y bajen mucho los niveles con respecto a los campos. Entonces lo que estuvimos haciendo fue la limpieza de esos renovales para poder hacer la demarcación como corresponde en las cunetas donde debe ser, y en los lugares donde era muy bajo el nivel que ya tenían, estuvimos agregando muchas camionadas de tierra que estábamos trayendo u obteniendo de distintos lugares. Este es un trabajo que se hizo con recursos propios de la comuna. Sí, recursos propios de la comuna, donde en el principio tuvimos que alquilar una motoniveladora porque la nuestra estaba fuera de servicio. Como decimos siempre, es un gran esfuerzo el nuestro porque tenemos máquinas que todavía siguen siendo viejas, o sea, tienen mucho tiempo. En el caso de la motoniveladora, la motonivela es incomodato con vialidad provincial y es modelo 74, entonces es complicada, es más el tiempo que está fuera de servicio que la que está trabajando. Entonces optamos por alquilar una máquina como para poder avanzar. En estos días que nos está permitiendo el tiempo donde se ha puesto un poco seco y sabemos que para el sector productivo a veces puede llegar a complicarse y esto continúa, a nosotros nos está permitiendo avanzar en el sentido de poder reestructurar los caminos. Para la gente que no conoce, ¿cuánto sale el alquiler de una máquina de este tipo? Porque, digo, cuando hablamos de estas obras, mucha gente nos llega a dimensionar cuánto es el costo de alquilar una maquinaria diaria con el combustible, pago de horas hombre. Se estima más o menos que tiene que estar entre 2.500 y 3.000 pesos la hora. ¿La hora? De una motoniveladora en este momento. Y en una hora no haces mucho camino. Nosotros estamos, en este momento, estamos haciendo 9 horas por día. 9 horas de corrido por día. Es decir, que ustedes tienen entre 20 y 25.000 pesos por día solamente de alquiler de maquinaria. Desde el caso de la motoniveladora. No pierdas de vista que nosotros estamos trabajando con una pala frontal, nuestra, es una Yondir, esa sí es una máquina relativamente nueva. Un camioncito modelo 74 también, que es un volcador, que mal que mal están dando. Y un tractor con un arrastradisco. O sea, que son 4 o 5 motores que están trabajando, que están haciendo caminos. Tenemos más motosierras y distintos elementos que se utilizan como para sacar algún desmonte, que como digo, que estamos sacando de la zanja. No estamos tocando árboles en las líneas de los alambres. Eso lo estamos cuidando. Somos muy respetuosos de eso y estamos cuidando mucho el tema del arbolado. Pero sí tenemos que cortar los pequeños renovales que en la zanja no nos permiten trabajar para poder conseguir el normal escurrimiento. Cuando consigamos que el agua vaya por donde debe ir, nosotros no vamos a dejar de tener problemas con los caminos. Diego, en cuanto a la decisión de cómo realizar las obras, ¿es una decisión de la propia comuna? ¿Hay una interacción con algún organismo ministerial de la provincia, con algún comité de cuentas? Nosotros, la realización se hace desde la comuna. El avance y la parte económica es todo de la comuna. Y nos apoyamos en los referentes de Vialidad Provincial, que son los que nos indican y son los que muchas veces nos ayudan para poder conocer los pormenores de los caminos. Tienen gente experimentada que hace más de 30 años que están en Vialidad y los tenemos trabajando aquí en la zona donde están continuando con la colocación del RAPS o la Ruta 50. Entonces, muchas veces cuando tenemos alguna duda en relación a la conformación o compactación de alguna clase de camino, le consultamos a ellos. Ellos se dedican a calzadas naturales. Entonces, creemos que son la gente que está especialista en esta materia. ¿El productor está conforme con este tipo de trabajos? ¿Considera que falta más? Usted dijo una vez algo interesante que me quedó grabado, que con lo que aporta el productor a veces es muy difícil cumplir con la tasa por hectárea y con el mantenimiento de caminos. Sí para el mantenimiento, pero no para hacer caminos nuevos. Por eso pregunto esto. ¿El productor está conforme ahora y el mantenimiento se puede sostener en el tiempo? Yo creo que el productor está conforme. Sin duda que tenemos una extensa área que son 12.800 hectáreas, tiene Matilde, y lo tenemos todo cuadriculado. O sea, nosotros tenemos caminos cuadrado por cuadrado. O sea, son una extensión importante de caminos los que tenemos. Lo bueno de hacer esto, que es un gasto importante en la primera etapa, es que después es más fácil sostenerlo en el tiempo. Porque estos caminos no se tocaban desde la base estructural hace muchos años. Con lo que estamos haciendo ahora va a ser más fácil sostenerlos y después repasarlos. Sin duda que hay zonas que todavía no hemos llegado. Hemos empezado en el sector, estamos haciendo los caminos que van de norte a sur, arrancamos del camino de la feria, comprendido entre la ruta 36S y la vía muerta, que se le llama, que es la vía que iba, de Matilde a San Carlos. Bueno, estamos prácticamente llegando, nos queda un camino más para llegar al del deslinde, al que tenemos limítrofe con San Carlos Sur y San Carlos Centro. Ese sector, si todo va bien, tal vez esta semana ya lo terminamos. Pero tenemos un sector que nos queda más lejos y está un poquito más postergado, que lo habíamos hecho cuando recién iniciamos las gestiones, que es el sector noroeste de nuestro distrito, el que da contra San Carlos Centro. Es un sector más bajo y más complicado. Ayer lo estuvimos disqueando y más allá de que hace 60 días que no llueve, seguimos sacando barro. Hay sectores que hay barro todavía en las cunetas que tenemos que volver a trabajar. Y eso nos complica. Tenemos el sector sur-oeste también, que de larga data viene con problemas y más cuando se vienen las grandes lluvias. En esos sectores puntualmente es donde estamos agregando tierra porque se han hecho tantos canales o se han hecho tantos desagües que los caminos han quedado angostos. Entonces, cuando se empiezan a formar pozos, lo que optamos y por averiguar con gente que entiende de caminos y se dedica a esto, estamos agregando material para poder levantarlo al camino porque no nos da la posibilidad casi de seguirlo trabajando y seguir buscando desde la zanja tierra para poder levantar el camino. ¿Clausurar algún camino es impensado? Porque tal vez en algún momento se habló de que hay caminos que por la baja transitabilidad que tienen y el costo enorme del sostenimiento no valían la pena tenerlos y porque venían siendo, como usted dice, erosionados, comidos por la propia zanja. No, no, es impensado. ¿Clausurar caminos? No, al contrario. Tenemos caminos que están clausurados o que están cerrados de hace 30 años tal vez y tienen árboles en este momento adentro. Son caminos que no se utilizaron y no se van a utilizar, pero no, nosotros clausurar caminos no para nada. Al contrario, hay caminos que durante muchísimos años no se habían hecho y en este momento se han hecho nuevos y es sustancial la diferencia y sobre todo ahora con el sector productivo que las máquinas vienen cada vez más anchas, cada vez más grandes, entonces tenemos que estar dándole la posibilidad de que transiten libremente. Para eso también el sector productivo está colaborando mucho con nosotros con el tema de las alcantarillas, los ingresos a los campos, porque cuando marcamos las cunetas para el normal escurrimiento de las aguas, nos encontramos con que en algunos ingresos de campo no tienen alcantarillas. Entonces, conversando con los productores, colocan las alcantarillas que ellos necesitan a medida, o sea, a medida de ancho me refiero, mientras que nosotros le damos el diámetro correspondiente a los tubos de acorde al lugar que se encuentran. Es un trabajo que no tiene pausa este, no es que puedan decir bueno, terminamos ahora en agosto o en septiembre, sino que es una continuidad. No, justamente esto no tiene pausa. La pausa nos la da el clima. Cuando llueva, deberemos parar por una cuestión de que no se puede seguir avanzando y trabajando. Pero mientras que las máquinas estén funcionando, estamos trabajando a la máxima capacidad que tenemos. Ya te digo, estamos haciendo 9 horas por día. Sostener 4 o 5 motores, como te digo, con combustible personal, 9 horas todos los días, no es sencillo. Pero sabemos que nuestra base está en el sector productivo. El pueblo lo tenemos ordenado, está limpio, está prolijo. Entonces, es la temporada donde salimos a trabajar los caminos rurales.